Después de todo lo ocurrido que ha pasado en Guatemala, estos niños llenos de ceniza tuvieron mucho miedo, se separaron pero se reencontraron. Un abrazo lleno de amor en medio de la tragedia, es una de las tantas fotos que se encuentran en redes sociales y que conmociona a todos los guatemaltecos e inclusive a los que no somos guatemaltecos. En medio de tanta tristeza, ellos en su inocencia se reencuentran y sonríen así de lindo. Ojalá todos como país seamos solidarios y hagamos que todos los damnificados vuelvan a sonreír después de tanto dolor. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!